¿Cómo se sienten después del encuentro? ¿Qué creen que les falta Perú para ganar esos encuentros que son muy difíciles? Nos falta Arroz Internacional, la verdad. No hemos salido para nada. Creo que eso nos falta, la verdad. Y creo que con la federación y el comité, ojalá siga apoyando, podemos dar más. Sé que podemos dar más. Listo, chicas. Muchas gracias y suerte en los próximos encuentros. Gracias.